La vida es... Poder, paro, estrés, bebés, animales de compañía, anistales y el insustante. La vida muere. El motor del vehículo, los centros, la línea y quemar, los problemas, la conciencia, el espíritu, los artículos de nuestra necesidad, la bursa, las comparaciones adiosas, el típico y la montaña bursa, el típico y la montaña garrida. La vida muere. Las torturas y las guerras, la miseria establecida, la lucha de los pueblos, de donde sale el sol y de donde salen las armas, a quien obliga y a quien se despierta, la cara oculta de la bursa y a quien descubre las cosas. La vida crea. La vida no es solo vida, las experiencias son algunas recuestas. La vida no es solo vida, las reais. La vida no es solo vida, las experiencias son algunas recetas. La vida no es solo vida, las experiencias son algunas recetas. Gracias.